¡Suscríbete! 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 ¡Bornelas! ¡A tus órdenes que...! ¡Durce María! ¡Papita, te salvé! ¿Cómo me salvaste? El pastelazo en la cara Te lo di yo ¿Tú? Ahora hice un delito Me meterá presa ya Y te suelta Hornelas, hornelas Hornelas Encierra a este hombre Enciérralo ¿A mí? Pero no iba a soltar, señor Agente Eliso Aclaremos el asunto Nada tengo que ver en esto ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Esto va contra la ley ¡Soy un ciudadano! ¡Tengo mis derechos! ¡Exijo que venga mi abogado! Bueno Ahora póngame a tu esposa Y métame al calabozo ¡No! Menos mal que se arregló todo Ya esta mañana el señor Larios ¡Pudo salir libre! ¿Ya te vas, Luciano? Sí ¿Y con esa cara? Esta no es cara para ti Esta cara es para mi hija Pero papi Te estoy haciendo mis obligaciones Claro Y también cumplías con tus obligaciones Cuando trajiste el bebé a casa Y me llevaron preso por encubrimiento Mi amor, olvídalo Y estás nuevamente con nosotros Después de dos días detenido Poco faltó para que saliera en los periódicos A mí me gustaría salir en los periódicos Y a mí me gustaría Me gustaría Tener una hija que me trajera menos complicaciones Hasta luego ¿Puedes dejarme en casa de mi hermana de paso? Quedé de acompañarla a hacer unas compras Sí, claro Voy por mi bolsa Papito ¿Qué? Anda, perdóname Ya estoy cansado de perdonarte Me metes en un lío Y apenas salgo de él Me metes en otro Si te prometo que nunca más Te meteré en otra bronca ¿Me perdonarías? No sé Papito, yo te quiero mucho Si le aplastó el pastel En la cara al policía Fue porque quería entrar presa En vez de ti Ándale, papito Está bien Está bien Vamos a amigarnos ¡Viva, Yajaján! Yajaján Yajaján ¿Te encargo a la niña silvestre? Vaya tranquila, señora Señora Señora, ¿qué tiene? Un mareo Pero ya pasó Cuando una mujer casada y joven Tiene mareos Es posible que está esperando un hijo Silvestre ¿Qué ocurrencias tienes? No fue nada ¿De veras se siente bien? Muy bien Luciano me está esperando Baje las escaleras con cuidado Choca a sus cinco, compañero Choca a sus cinco, compañera Así me gusta verlos Ceci, nos amigamos Pero con una condición ¿Qué condición, papito? ¿Qué condición? De ahora en adelante Cada vez que vayas a hacer algo Lo pensarás muy bien antes ¿De acuerdo? De acuerdo Que tus palabras no se las lleve el viento ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí, pero Mientras me obedezcas Y no me embarques en complicaciones O en terremotos Todo será perfecto Hasta luego Que te vaya bien, papito Pon en orden En tus cuadernos Y recuerda que tu papá No quiere más problemas Segurísimo Vean, Chiripa Aquí estoy ¿Para qué soy buena, manita? Mi papito y yo nos amigamos Me da un chorrononal de gusto, cuatachona Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Y ese cuate quién es? ¿Está el señor Larios? No, pero estoy yo Que viene a hacer lo mismo Que este contrato lo revise El licenciado Valadez Sí, señor Con permiso Qué alivio Tenerte entre nosotros otra vez, Luciano Gracias, Fer Oye, ¿pero qué pasó? Ni me lo hagas recordar Mi hija volvió a meterme En un lío escandaloso Ay, Dulce María Y sus líos Por suerte ya terminaron para siempre De veras, Luciano Me lo prometió formalmente ¿Y tú le creíste a los seis años? Tenemos visitas Ah, sí, sí, ya entiendo Sí Se hace imprescindible Que sirva café Compromiso Oye, pero yo no quiero café Mi mujer, mi hijo y yo Vivíamos en esa casa abandonada Yo que creí que tu bebito Vivía solito Y se había pasado años sin comer Mira, la policía nos descubrió Y ahora ya no podemos vivir ahí Nos quedamos en la calle Y además con lo poco que gano Pues no me alcanza Ni para rentar un cuarto Siéntate No te preocupes Mi papá enseguida Te puede conseguir casa Y un gran empleo Con mucho sueldo ¿Que tu jefe puede conseguirme chame ¿Dónde vivir? Palabra Sí, pirilí ¿Estás segura? Segurísima Listo, chiquitina Silvestre ¿Puedes llamar al sitio de taxis Para que venga Dolino? ¿Y eso? Es que el papá de Bebito Y yo Tenemos que ir a la oficina De mi papito Para hablar con él De hombre a hombre Muchas gracias Dolino De nada bonita Hasta luego ¿Aquí Merito Chambea tu padre? Sí, Pancho Ven Templaremos por la puerta secreta Para darle la gran sorpresa Apúrate ¡Sorpresa! ¿Tú? ¿Pero qué haces allí? Levántate Levántate ¿Quién te trajo aquí? ¿Con quién viniste? Te había dejado haciendo tu tarea Pero hay que un señor masculino ¿Cómo un señor? Sí, Pili Se llama Pancho Es el papá de mi precioso ¿Qué? ¿Cuál precioso? ¿Qué papá? ¡Chis, chis! ¡Panchito! Buenas tardes No entiendo ¿Quién es usted? Me llamo Francisco Olvera Sinceramente No lo recuerdo Claro, me moló la vida Y después no se acuerda ¿Y qué vas a comprar aquí, Clarisa? No me digas Que vas a organizar Una despedida de soltera Claro que no Pero he decidido trabajar Ocupar mi tiempo En algo productivo No te entiendo Mira Una vecina me encargó Unos recuerditos de boda Y varias cosas más ¿Qué te parece? Muy bien Yo le arruiné la vida a usted Perdóneme Aquí hay un error Yo no lo he visto jamás Pero a mi hijo sí Su hijo ¿Quién es su hijo? El bebé que ya tenía guardado En mi recámara Ah Su hijo Ese bebé que me costó Dos días en los separos De la delegación No sé qué haces, señor A mi familia y a mí No soy peor ¿Por qué? Pues yo había encontrado La forma de vivir de gratis Y la perdí por su culpa ¿Mi culpa? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Por qué mi culpa? Esta es su hija, ¿no? Sí Y esa es una gran suerte ¿Verdad, papá? Bien Sí, es mi hija ¿Y qué? ¿Qué hay con eso? Es que ella me prometió algo Dulce María ¿Qué le prometiste a este señor? Bueno, yo Como siempre arreglo la vida a la gente Le dije ¿Qué le dijiste? Que ibas a conseguirle dos cosas Una casa donde vivir Yo lo empleo con mucho sueldo Pero Pero ¿Verdad que es una gran idea, papito? Una idea Genial Genial Lo sabía Te felicito, papá ¿Me felicitas? ¿Por qué? Por lo bien que resolviste mi problema De mi precioso Acepto que las travesuras de Dulce María Nos dejan girando Pero a mi pequeña siempre La mueve el noble deseo De ayudar al prójimo Lo sé, Cecilia Ay, por los clavos de Cristo Que tarde se ha hecho Pídeme un taxi Por favor ¿Otra vez el mareo? Ay Estás helada Te tiene que ver un médico Siéntate Voy a llamar a Luciano No, 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 Clarisa No Ya pasó ¿Para qué preocuparlo por nada? ¿Has tenido náuseas? No Y no vayas a decirme Lo mismo que Silvestre ¿Y qué te dijo? Que a lo mejor Estaba esperando un bebé ¿Un bebé? Sería una bendición del cielo Cecilia Definitivamente no puedo Ausentarme tanto tiempo ¿Cuántas cosas ocurrieron En mi ausencia? Demasiadas, Gabriel Si estoy vivo Es de puro milagro Hay que reconocer una cosa Si no tuvieras una hija Como Dulce María Nuestra existencia sería Muy monótona y aburrida Tienes razón, Gabriel Se equivocan Yo no tengo una hija Tengo un ciclón Tengo un terremoto La erupción De un volcán Todo eso es Dulce María Quizás sea todo eso que dices Pero niega que la adoras Francamente Sí Buenas noches Padre Gabriel Qué gusto verte Cecilia Lo mismo digo ¿Cómo te fue? Muy bien Clarisa les mando saludos Gracias Gracias ¿Y la niña? En su recámara Ya merendó Voy a darle un beso ¿Me acompaña en Estefanía? Sí, claro Permiso A Cecilia le ha asentado El matrimonio Debe ser por la buena vida Que le doy Seguramente Con ese genio que tienes Agrio y gruñón Además de que te falta Sentido del humor ¿Esa es la opinión Que tienen de mí? ¿Se equivocan? Nadie mejor que yo Para festejar una broma Vean como me río Después de ver a la niña Tengo que hablar contigo